Amor y dulzura Verde nombres Nunca está perdido Siempre está ubicado Donde estás en cuenta Amor y dulzura Fuerza y coraje Cuatro puntos cardinales Con los que navega Y cuando se pierde ¿Por qué siente miedo? Olvida el pasado No piensa en futuro Y eso es suficiente No envíe a nadie Nunca ambición o nada No debe obediencia a ninguno No envíe a nadie Nunca ambición o nada No debe obediencia a ninguno Oh, 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 oh No debe disfrutar No debe disfrutar No debe disfrutar Nó debe disfrutar Por calles y ciudades, sin saber de nombres Nunca está perdido, siempre está ubicado, ¿dónde estás en cuenta? No envidia a nadie, nunca ambiciona nada, no debió obediencia a ninguno No envidia a nadie, nunca ambiciona nada, no debió obediencia a ninguno No debió obediencia a ninguno No envidia a nadie No envidia a nadie Gracias por ver el video